¿Qué es la arquitectura de Navarra? En otras escuelas que me ha tocado, en Suiza o fuera de Europa, pero poco más, tengo que decir. Por lo tanto, arquitecto y profesor de arquitectura que fundamentalmente aprende de sus alumnos. Yo creo que la arquitectura depende mucho desde la perspectiva donde lo mires. Siempre he pensado que es como un poliedro relativamente complejo y tiene distintas caras. Si lo pienso desde un punto de vista disciplinar, seguramente es un lugar de encuentro maravilloso entre el mundo del conocimiento racional, el mundo del conocimiento más técnico, científico, con un mundo de conocimiento muy intuitivo, muy sintético, que es el mundo artístico. En ninguna otra actividad seguramente se da esta fusión de la técnica y el mundo artístico tan importante. Si lo pienso en términos del usuario, es una maravillosa actividad que permite hacer que la gente viva mejor, que la gente viva de manera más agradable, o trabaje de manera más agradable, o si lo pienso en términos de la capacidad de lo que significa la arquitectura para la ciudad, creo que el arquitecto o la arquitectura es la que tiene, ofrece esa posibilidad, precisamente, no solamente de hacer que las ciudades se vivan mejor y funcionen mejor, sino que representen mejor el tiempo que le ha tocado vivir. Creo que el rol del arquitecto debe ser importante, pero desde luego debe estar muy alejado del rol que ha asumido durante los últimos años, en donde era más importante el personaje que lo que hacía. Ese rol que convertía al arquitecto en una especie de personaje importante al margen de lo que construía o al margen de la sociedad a la que servía. A mí me parece que lo más importante es servir y, por lo tanto, su papel tiene que ser muy importante, pero no por lo que aparezca, sino por lo que significa. La importancia real que tiene que ver con que se le tenga en cuenta para las decisiones estructurales importantes, fundamentales en relación con la ciudad. La importancia que tiene que ver con que sea prestigiado el arquitecto por lo que hace, por lo que sirve, por lo bien que hace las cosas y no tanto por lo que aparece, no tanto por sus objetos como por esa idea de servicio. Desafortunadamente, ahora, por ejemplo, en mi país, los arquitectos hemos pasado de tener una importancia solo aparente y ficticia, porque era de los arquitectos que más se conocían, no necesariamente de los mejores arquitectos. Yo creo que tenemos que retomar, saber explicar bien a la sociedad a la que servimos por qué somos importantes, no, mejor dicho, por qué somos necesarios, y en la medida que seamos necesarios, seremos importantes. En la medida que demos un servicio, seremos importantes. Claro, fíjate que servicio no es lo mismo que servilismo. Yo creo que hay que establecer una diferencia muy clara en orden a determinar la importancia, el rol del arquitecto. Servicio no es hacer solo lo que la sociedad demanda. Hoy la sociedad demanda muy poco. Demanda construcción, que en muchos casos acaba en especulación, o demanda gran fasto arquitectónico, fuegos de artificio. Las dos demandas son igualmente banales, igualmente comerciales. Y muchas veces los arquitectos sabemos que tenemos que dar más de lo que la sociedad reclama, incluso a costa de esas horas tenemos que arriesgar, tenemos que investigar, tenemos que proponer, tenemos que asumir esos riesgos. Me parece que eso es servir, lo otro es servilismo. Entonces, en la medida que seamos capaces de dar ese servicio, insisto, incluso a veces en contra de la sociedad a la que servimos, seremos capaces de tener un rol importante que ahora, sinceramente, no lo tenemos. Si por innovación entendemos investigación en aspectos de materiales, si por innovación entendemos un intento de lectura de la historia de la arquitectura, que a fin de cuentas es la que nos sirve, sobre todo, de una manera más abierta, intentando reconsiderar algunas cuestiones que las habíamos visto de otra manera, si por innovación entendemos una investigación que implica interés por todo lo que nos rodea y particularmente por lo que hacen arquitectos cuya arquitectura consideramos que es importante, si por innovación entendemos una investigación en los aspectos más técnicos, en la capacidad de la arquitectura para adaptarse a algunos aspectos que tienen que ver con la innovación industrial y viceversa, esa interacción que implica que muchas de las cosas que hacen los arquitectos pueden suponer un valor añadido importante para la industria. Si por innovación entendemos un intento de adaptarnos a las evoluciones sociales programáticas requeridas por las nuevas instituciones, por los nuevos modos de trabajo, por las nuevas maneras de ocupación, si todo eso es innovación, el papel no puede ser otro que muy importante. Yo reconozco que en ese sentido soy un artista un poco antiguo, no porque lo quiera ser, sino por mi propia incapacidad de avanzar tan rápido como avanzan todas las cuestiones que tienen que ver con el mundo de la comunicación y del mundo virtual, el mundo de los ordenadores, el mundo de esta información tan abundante. Y en ese sentido, claro, eso me permite tener una cierta distancia y me permite ser quizás más selectivo. Entonces, ¿qué importancia tiene? Tiene la importancia que yo quiero dar para conseguir determinadas cosas. Me parece muy importante el papel de networking, si lo transformamos en una capacidad de tener una información infinitamente superior en la que podíamos tener desde hace tiempo. Esa información me parece fundamental, pero igual acaba ahí, porque yo lo que procuro es que esa información luego sea muy, muy, muy criticada, muy enjuiciada, abordada de una manera muy selectiva. Por lo tanto, diría que tiene importancia, pero tiene una importancia que yo procuro siempre filtrarla en un plano ideológico. También diría que tiene importancia, sobre todo, a través de mis colaboradores. Yo siempre he pensado, y lo decía antes, que la arquitectura es un hecho grupal. La arquitectura de Pachimangado no es de Pachimangado, es de la gente que trabaja con Pachimangado, es de nuestro grupo. Para ellos seguramente tiene mucha más importancia que para mí, que ya soy un poco lobo solitario. Y a través de ellos, por lo tanto, tiene importancia para mí, sin ninguna duda. A mí me gusta mucho valorar y apreciar lo que opina la gente que trabaja conmigo. Yo creo que ese es un extraordinario elemento de transmisión de todo lo que ellos hacen y, por lo tanto, me consta que, si nos referimos al networking con la idea que yo tengo, me consta que para ellos tiene mucha importancia y acaba teniendo una cierta importancia también para mí. Como el Internet lo domino, vamos, lo domino, en fin, entiéndeme, lo domino. Domino un poco más que el conocimiento general y más amplio de los computers. Pero el Internet sí que es una cosa mucho más habitual. Entonces, me parece que quizás eso sea, el Internet es lo único al que yo me acerco y además me acerco con ganas. Hace poco recuerdo que estábamos hablando con Eduardo Souto y hablando precisamente de que habíamos descubierto el iPad, el iPhone, sabes que es tan fácil, es un manejo tan sencillo y tan fácil. Y nos reíamos porque estábamos encantados, como unos niños ya un poco mayores con zapatos nuevos porque decíamos, pensábamos que habíamos perdido el último tren de todo este mundo del computer y tal, y de repente aparece esto del iPad y del iPhone que es como para tontos. Entonces, nos mandamos Internet y, por ejemplo, nos comunicamos. Antes no igual nos llamamos por teléfono, pero ahora jugamos con ello. Luego accedes a mucha información, que duda cabe, que es muy importante. Ahora, lo que os decía antes, por ejemplo, de poder leer una revista. Yo, de todas las maneras, por ejemplo, para que tengas una idea, sigo escribiendo cartas a pluma. Cuando quiero realmente que se sienta algo, que se sienta afecto, que se sienta transmitir el cariño, transmitir la importancia del hecho, sigo escribiendo cartas a pluma y las mando por correo. Cuando estoy pensando en eficacia, utilizo el Internet. Cuando estoy en la distancia, utilizo el Internet. Por lo tanto, claro que es una herramienta muy útil. Tiene importancia, hombre, la importancia en la vida tienen las cosas fundamentales. Entonces, el Internet para mí no es una cosa fundamental. Es una cosa importante, es un instrumento importante. La primera es enorme ilusión. Es decir, si uno en algún momento cuando estudia arquitectura siente aburrimiento, aburrimiento es la palabra, no genio, no enfado, porque eso es bueno que se produzca, no hastío porque está trabajando mucho, sino aburrimiento es mejor que lo deje. Por lo tanto, ilusión es muy importante. Ilusión que implica, en este caso, capacidad de disfrute, que implica convicción de que podemos servir y hacer las cosas mejor de lo que se hacen por ahí. Serían, digamos, los sinónimos, en este caso, aunque sé que son unos sinónimos muy distantes de la palabra ilusión, pero tanto esta idea de divertimento como la idea de optimismo, como la idea son capaces de generar esa ilusión. Y segundo, y muy importante, capacidad crítica. Creo que nunca, nunca ha habido tantos medios para hacer arquitectura. Nunca ha habido tanta información sobre la arquitectura. Y me atrevería a decir, nunca ha habido tan buenos jóvenes, perdón, tan buenos arquitectos jóvenes. Nunca. Yo soy de los que creo que cada generación que viene es mejor que la anterior. Y si no lo creo, tengo fe en ello. O sea, mejor dicho, y si no lo entiendo, tengo fe en ello. ¿Por qué? Porque soy de vida. Y ha sido así. Ahora bien. Ahora bien. Que la generación, precisamente porque tiene más información, porque tiene más conocimiento, porque tiene más mercaderos de acercamiento, tiene que ser mucho más crítica. Tiene que afinar mucho más la crítica. Porque tiene que distinguir entre otras cosas entre muchas más propuestas. Y tiene que dar respuestas a sociedades más complejas que significan tener un mayor y más precisa capacidad de respuesta. No todo vale. Hemos llegado a una sociedad, también a la arquitectura, en la que pensamos que todo vale. Y eso es un terrible error, en mi opinión. Hemos ido a una sociedad nihilista, en la que no hay principios, cuyo mayor valor es el triunfo del mercado frente a la ideología. El gran valor que esgrime esta sociedad es el fin de las ideologías. Eso es una barbaridad. Las ideologías, es decir, el pensamiento, el sentido crítico, el que sea, es importantísimo. Y también en la arquitectura. El papel de los arquitectos españoles, como sabes, ahora estamos viviendo una crisis realmente muy importante, y hemos empezado a intentar trabajar fuera. Y nos hemos encontrado con que nuestro modelo, un modelo fundamentalmente basado en un sentido artesanal, de un acercamiento del arquitecto, digamos, con todas las fases de la obra, de producto, y que ha dado lugar a una arquitectura seguramente muy atractiva. No vamos a negar que la arquitectura española ha sido una arquitectura de una enorme intensidad, con resultados muy interesantes, y así se ha apreciado. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que cuando salimos fuera, ese modelo tan artesanal no es muy aceptado. Yo he desarrollado un despacho fundamentalmente artesanal, como casi todos los arquitectos ibéricos, que como mucho ha tenido 20 personas, trabajando en el momento más álgido, y desarrollando una cantidad de trabajo que seguramente en otros modelos algosajones hubiera implicado tener igual 100 o 150 personas. Bien, y tampoco hemos hecho mucho más por pensar en la estructura perfecta de trabajo en función de demandas distintas. Era lo que teníamos. Nuestra arquitectura, la arquitectura española, se basaba en una arquitectura donde lo público tenía un peso específico extraordinario, intentando interrelacionarnos mucho más con otras disciplinas, pero sin olvidar eso que de específico teníamos, que es intentar dar un producto arquitectónico con alma, con emoción, no sencillamente aburrido con muchos de los modelos corporations americanos o sájuanos.